Mazo de explorador que nos envía Antonio Iglesias, mazo del suscriptor, y es una Boros Tokens, ¿de acuerdo? Entonces, veo un montón de cartas que me fascinan de este mazo, esto va a ser súper divertido, ya lo veo venir. Para empezar, la singularidad explosiva es una carta que es muy mala, salvo en un mazo de tokens. Por 10 hace 10 daños, pero puedes girar criaturas para pagar su coste. Así que es muy parecido a convocar, ¿vale? Es una habilidad que ya existía, una palabra clave, que es la palabra clave convocar, que hace exactamente eso, girar criaturas para pagar costes. Lo que pasa es que no han querido poner la palabra clave convocar porque es específica de Raphnica, del plano de Raphnica, y esta carta pertenece a Kamigawa. Me encanta agitar la muchedumbre, en un mazo de tokens es una pasada, esta carta gana sola. Por 5, siempre que ataques con 1 o más criaturas, creas esa misma cantidad de tokens 1 a 1, es decir, atacas con 3 criaturas y pones 3 1 a 1, de modo que el siguiente turno ya atacas con 6, al siguiente con 12, siempre y cuando no te bloqueen, pero que es muy, 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 muy fácil con esta carta. Llegar a 10 criaturas en mesa es facilísimo. Y cuando llegas a 10 criaturas, juegas la carta gratis que hayas escondido con ella, ¿no? Porque al entrar en juegos con des 5. Estas dos cartas, esta carta me gusta mucho, agitar la muchedumbre, mucho, mucho, mucho. Qué pena que no haya sido muy competitiva, nada competitiva, mejor dicho. Y esta carta me gusta en este tipo de mazos, lógicamente, porque no se puede jugar en ningún otro tipo de mazo. Luego este mazo lleva también cartas que me encantan, como Dar el Arma, porque Dar el Arma es una carta que viene de Mirrodin, de la Mirrodin original del año 2003, y fue una carta que cuando la vi dije, es que me gustó mucho, me fascinó esta carta. Dar el Arma es estupenda, dos tokens 1 a 1 a velocidad instantánea, está genial. Tiestas del Ocaso, no sé si esta carta es buena para este mazo, porque muchas veces no vas a poder poner tokens, muchas veces no vas a robar carta, muchas veces no vas a ganar vidas. Entonces, pistas del Ocaso, que parece una carta brutal, apenas se juega. Carnada para dragones, que básicamente son otros dos toques 1 a 1, pero estos no son a velocidad instantánea, como si es el Dar el Arma, porque esto es un conjuro. Y luego, a ver, veo problemas en este mazo, a ver, lo vamos a probar ahora en Explorador, pero veo problemas de curva de maná. Veo que no tiene nada de coste 1, se echan falta, tiene un poquito de costes 1, y que tiene pocos costes 2, ¿cuántas son? 10 cartas de coste 2. Y luego ya pasamos a un montonazo de cartas de coste 3, 3 y 4, 7 y 3, de 13 cartas de coste 3, como que la curva está un poco desequilibrada. Esta está interesante porque pone 3 tokens 1 a 1 por 3, ¿vale? Eso seguimos con la temática de los tokens a lo loco. Esta es que va a fallar muchas veces, las Fiencias del Ocaso, no me acaba de convencer. La vamos a probar ahora, a lo mejor funciona, pero me da mala espina. ¿Qué más tenemos? Orador Incendiario, por 3, 1, 3, 2, que siempre que otra criatura entre en juego hace un daño a cada oponente. Esta me gusta, me gusta que un mazo del suscriptor me venga con cositas chulas. Esta la voy a poner aparte porque es como una especie de win condition. Metes 4, 6, 8, 10 tokens y son 4, 6, 8, 10 daños con esta carta. Siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control, hace un punto de daño a cada oponente. Es buena esta carta. Tiene que funcionar en este mazo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Adeline, que al atacar pone, siempre que ataques con Adeline o con cualquier criatura, cuando Adeline está en juego, pones un token 1-1 girado y atacando, o sea que tienes sinergia con todo lo demás. Y el custodio diabólico, que siempre que otra criatura entre en juego, duplicas la fuerza del custeo. No sé si lo habéis visto, pero hay mucha gente que en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook o lo que sea, ha posteado fotos, imágenes de custodios diabólicos con millones de fuerza. No sé exactamente, es 2 elevado a n, ¿no? Es 2 elevado a n la fuerza que tendría el custodio. Bueno, resumiendo, 2 elevado a n, bueno, eso se duplica, sería 2 elevado a n, ¿no? Bueno, el caso es que se hace una fuerza brutal. Como metas 10 o 20 criaturas en mesa y dices, bueno, solo son 10 o 20 criaturas, ¿cuánto puede pegar? Pues yo que sé, millones. Quiero decir que es mucho más de lo que uno pueda pensar. Duplicar el número anterior o multiplicar por 2 es una locura. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque pensad que si tienes, por ejemplo, 10 criaturas y atacas con esto en mesa, pones otras 10 más. Y eso sería 2 elevado a 9, supongo. 2 elevado a 9 y 2 elevado a 9, coged calculadora, ¿cuánto es 2 elevado a 9? Muchísimo, es que es mucho más de lo que uno pueda pensar. Uno piensa, ah, 2 elevado a 9 no será nada. ¿Dónde está la calculadora científica? ¿Dónde está el elevado a...? 512. Ah, pues no es tanto. Pensé que iba a ser más. Bueno, da igual. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Más cartas. Procesión de un... Claro, si 2 elevado a 8 es 256. Claro, si es por los bits es fácil. Procesión de ungidos por 4. Si un efecto fuera a crear una o más fichas bajo tu control, crea el doble. La cuestión es que el orador incendiario, perdón, el custodio diabólico no va a ir solo. No va a ser, venga, pongo 4 tokens. No, va a ser, te pongo el doble de tokens, ataco y pongo otra vez no sé cuántos tokens y esto además por 4 crea 3 tokens 1-1 y además te permite lanzar una carta gratis de la mano de coste 3 o menos, ¿no? Las voy a poner ahí. Vale, un mazo súper interesante, súper bonito y tengo muchísimas ganas de probarlo. Le falta una carta de coste 4. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Había una carta poco común que no sé si era de, era un conjuro, rojo-blanco de coste 4 y no sé si era de M20, de M19, era esta. Refuerzos heroicos podría ir bien también en este mazo. Los mazos rojos-blancos de tokens no son nuevos, ¿vale? Ya han existido. Obviamente con estas cartas no es la primera vez que hay un mazo de tokens como este, pero los refuerzos heroicos podrían ir bien y podrían sustituir quizás 4 procesiones de ungidos sean demasiadas, no sé, o alguna pericia de San, pero esta carta es muy buena. O sea, pone dos tokens 1-1 con prisa. Bueno, le da más 1-1 y prisa a todas tus criaturas, ¿vale? Creo que iría bien en este mazo como una win condition para llevar no hago dos copias de esto al menos, pero bueno, es una sugerencia nada más, ¿no? Sí, luego al bicho este te lo matan fácilmente, pero si has puesto 10 o 20 tokens en mesa, a lo mejor con los tokens también ganas, ¿no? Aparte de con el custo de diabólico. Por cierto, tiene arrollar y tiene prisa, ¿eh? Es que sorprende mucho. Venga, vamos a probar el mazo, tengo muchas ganas de probarlo. Debajo del vídeo en la descripción, para los que estéis viendo en YouTube el vídeo, ya lo sabéis, tenéis ahí el listado completo del mazo para que lo podáis exportar, probar y jugar mazo de explorador, ¿vale? Partida amistosa, porque al fin y al cabo son mazos casuales, son mazos para divertirse nada más. Y puede que alguno de los mazos de suscriptores sea realmente competitivo y sea realmente bueno, en cuyo caso, cuando lo juguemos en partida amistosa, arrasaremos a nuestros rivales. Así que lo iremos viendo. A ver, ese Cáscaras, muy buenas noches, que ha puesto aquí un post muy largo y no lo he respondido. Hoy he visto el vídeo de YouTube que comentabas que tenías un vídeo sobre las reglas que no tienen muchas visualizaciones. Pues tendrías que ver las discusiones que tenemos nosotros jugando en Jugamos Magic, que tenemos que sacar el reglamento y todo por jugadas polémicas. Por suerte Magic Arena lo hace todo él, efectivamente. Tengo muchos vídeos sobre reglas, pero nadie los ve, porque Magic Arena lo hace todo. Hay que conocer las reglas porque te ayudan a ser mucho mejor jugador. Cesarín, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Bienvenido a la familia, creo que es el primer mes, así que se agradece un montonazo. Y esta mano es muy mala, pero me la voy a quedar porque salimos nosotros. Y entonces voy a hacer... Es mala, pero ya digo, salimos. Y por eso me la quedo. Turno 3, turno 4, turno 5. Es una mano lenta para explorador. Un formato como explorador puede ser una monoblue. Como sea una monoblue... Pozo de los embrujos. Vale, pues va a ser algún mazo de artefactos, ¿eh? Pozo de los embrujos es una buena carta. Y además es artefacto. O sea, no es mala de por sí para robar. No es un mal robacartas. Vuelvo a insistir. Es lo que decía. Lo he dicho durante el análisis, durante el decktech. He visto que la curva de maná estaba un poco así. Que no tiene costes 1 el mazo. Tiene pocos costes 2 para lo que creo que debería tener. Y tiene muchos costes 3 justo. Zas, primera partida sin costes 1 y 2. Y dos costes 3 en mano. Vale, el mazo del rival es evidentemente un mazo de artefactos. De combo. De combo o no combo. Pero es posible que lleve algún tipo de combo interno. Además del iconoclasta este, que es una burrada. Y la Henry. Vale, se ha vaciado la mano. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que con Henry puede jugar desde el cementerio las cartas. Y iconoclasta desde la mano. Vale, menos mal que es la última carta que ha jugado. No le voy a decir al rival que llevamos color blanco. Porque no hace falta que él lo sepa. Es información que no necesita conocer. Si llevamos dos tierras seguidas. Y hacemos por obsesión de ungidos el siguiente turno. Y al otro agitar la muchedumbre. Podríamos liar bastante el asunto. Purby ahí poniéndonos una imagen en el chat. La típica imagen haciendo el loco. Ah, con el mazo de ganar vidas. La teos blanca negra de ganar vidas. Con todos los compañeros de manada dajani de esos con fuerzas gigantes. Con millones de vidas y atacando de billones con ellos. Bueno, no son millones, pero son muchos, muchos daños. Vale, el rival está pensándoselo mucho, ¿eh? Madre mía. Pero es que tiene dos iconoclastas en mesa y otro en el cementerio. En el turno 4, ¿qué turno estamos? Es su turno 3. Es en su tercer turno. Ya le han salido tres iconoclastas. Y ahora con la Emry. Tiene doble mox de ámbar. Por tanto, todos los turnos, como el mox de ámbar es legendario, se muere al jugarlo. Va al cementerio y puede rejugarlo con Emry. Y cada vez poner dos tokens con los iconoclastas. Espero que la última carta de la mano sea una tierra y no juegue nada más. Porque si encima tiene algo más, ya sí que nos vamos a por ahí. ¿Te acuerdas del mazo del escarabajo verde que rompía Magica Arena? Oh, es verdad. Qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Dónde quedaron? Hemos robado la quinta tierra. Vamos a intentar el siguiente turno. Agitar a la muchedumbre atacando con nuestras criaturas. Y pondríamos seis tokens 1-1, ¿eh? Y luego el sexto turno hacemos otra vez procesión de ungidos, supongo. Para hacer que sean del doble dos veces, ¿no? El doble dos veces. Porque esto se acumula, ¿de acuerdo? No es que sea siempre... Por eso lleva cuatro copias el mazo. ¿Vale? Improvisa buscando un artefacto, ¿no? En el mazo de coste X o menos y lo pone en juego. Y se busca un motor de paradoja. Siempre que le haces un hechizo, endereza a todos los planetes que no sean tierra, que controles. Vale, ahora con el mox... Ah, lo hace infinitas veces. Pone infinitos tokens con Henry. El mox se muere, se endereza a la Henry al jugar con el motor de paradoja. Se endereza a la Henry y vuelve a jugar el mox todas las veces. Y pone infinitos tokens. Así que la partida se acabó. ¿Qué pena? Nos ha tocado un mazo de combo. El mazo del rival es un mazo tier 1, por cierto. Bueno, no sé si es tier 1, pero es un mazo bueno de explorador. Y si no es tier 1 todavía lo va a acabar siendo. El mazo del rival es bastante bueno. A ver si lo subo al canal, porque aún no lo he subido. Y es un mazo que te puede ganar de dos maneras. O bien con el combo del motor de paradojas y Henry. Como acabáis de ver, muy fácil de montar realmente ese combo. O bien sencillamente como una azul roja midrange tempo de iconoclastas. Que hace muchas cositas, con sinergias, artefactos y tal. El mazo bueno es el del rival. No era ninguna tontería. No penséis que era un mazo meme deck como el nuestro. El nuestro sí es un meme deck. El suyo no. El suyo es un mazo bastante bueno para explorador. Ya digo que si aún no la gente no lo considera un tier, lo acabará siendo. Es un mazo decente. No es cualquier guarería de mazo, cualquier cosa extraña. Bueno, de todas maneras quizás tendría que haber hecho un mulligan. La mano era muy lenta. Bueno, Dimir Control siempre es un arquetipo que funciona en Magic. Por cierto, siempre funciona bastante bien. Porque le metes con el azul unos poquitos contrahechizos. Con el negro un poquito de removal. Y luego ya cualquier cosa que te sirva como win condition. Por ejemplo, actualmente si es para estándar una azul negra. De win condition yo recomendaría el nuevo planeswalker. Teferi, el nuevo planeswalker de Teferi. ¿Es Teferi? ¿Es Teferi el nuevo? Sí, es de Teferi, sí. El azul ese roba cartas. Ese va bastante bien. Black Angel muy buenas. Hoy no hay Marvel Snap, pero lo habrá mañana. Vale, tres cartas blancas. Y dos montañas en mano. Por cierto, ¿qué tierras llevaba este mazo? No me he fijado en las tierras. Vamos a hacer mulligan. Esta nos la tenemos que quedar. Y obviamente la carta que se va a ir fuera es la carta que cuesta 10. De momento, porque no tenemos muchas formas de aprovecharla. Bueno, claro. En teoría, si no me equivoco, este hechizo primero te pone las tres fichas en mesa. Y luego juega el custodio diabólico desde la mano. O sea, no funciona como a ti te dé la gana. No funciona que pones primero la criatura de coste 3 y luego los tokens. En Magic las cartas se resuelven en el orden en el que están escritas. Entonces, como primero dice que crees las tres fichas, primero crea las tres fichas. Y luego, de hecho, creo que lo lanzas después de haberse completado este hechizo. Puedes lanzar un hechizo desde tu mano con valor de coste 3 o menos sin pagar su coste de mana. Creo que iría a la pila después por separado el hechizo de coste 3. Por cierto, me acabo de dar cuenta que me vuelve a caer una mano en la que todas las cartas eran de coste 3 o 4 por segunda vez. Vale, el rival juega una roja negra de zombies. Ahí nos robamos el coste 2 ahora. Vale, voy a meter un custodio diabólico, porque este custodio diabólico, de hecho voy a atacar con él. Si me quiere bloquear, que me bloquee. Me bloqueó. Qué raro. Sinceramente, he atacado pensando que no me iba a bloquear. O sea, que quizás he sido demasiado optimista. Bueno, pues, no sé cómo leerlo, i5mene o ismene. Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Bienvenido a la familia. Y nada, que es el primer mes de muchos, muchos meses más. Hermitaño malhumorado. Está feo, ¿eh? Está grosero el rival. Voy a volver a repetir. Porque el siguiente turno, si robamos tierra y hacemos pericia de SRAM, puede molar bastante. Y si no robamos tierra... Si no robamos tierra con doble pericia de SRAM, lo podemos pasar mal. Uh, vaya piñazo nos pega aquí el rival, ¿eh? De hecho, casi nos mata, ¿no? En este ataque. Claro, el nuevo Teferi no es el mejor Teferi de la historia, pero es bastante bueno en mazos de control. Vale, tengo una buena noticia y es que con esto robamos una carta. No nos robamos carta. Pero ganamos cuatro vidas. Y ponemos dos tokens uno a uno. Que pueden bloquear ahí y ganar un poquito de tiempo. Yo diría que voy a atacar, ¿eh? Tenemos doce de vida. Voy a atacar. Voy a atacar, que es un ataque de cuatro. Carnada para dragones. Dar la alarma. Es decir, podemos chum bloquear a sus criaturas y la mía hacerla crecer muchísimo. Ya veis que ha pegado cuatro en una pequeña jugada de nada, ¿no? Maldición de la hospitalidad. Es rarísimo que Alicom juegue esta carta porque es muy mala. Pero es la segunda vez esta semana que me la juegan. Y le viene de lujo. Porque sus criaturas ganan a arrollar. Vale, entonces ni voy a bloquear. Me quedo a tres. Me quedo a dos. Me quedo a uno. Me muero. De hecho, me muero. Venga, me quedo a uno. Voy a intentar ganar este turno. No creo que nos llegue, ¿no? Para ganar. Cuatro criaturas harían que la fuerza de esto pasa a ser dos. Cuatro. Ocho. Diez. ¿Esto hace daños? No. ¿Cómo me ha hecho el daño extra? ¿Con qué carta me ha hecho el daño extra? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Con qué me ha hecho el daño extra? Ah, que esto cuando recibe daño me hace... Vale, vale. Me he equivocado. Vale, vale, vale. He bloqueado a la criatura que no tenía que bloquear. Me habría valido bloquear a cualquiera de las otras. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Jueguemos otra partida. Ha sido por mi culpa, ¿eh? He bloqueado justo a la única criatura que no tenía que bloquear porque todo el daño que recibe lo hace a cualquier objetivo y me lo hace a mí. Estaba más preocupado por ver si teníamos alguna opción de ganar el siguiente turno que de hacer el bloqueo consciente y lógico, ¿no? He hecho el único bloqueo que no había que hacer. Habría bastado con bloquear a cualquiera de las otras criaturas y lo mismo ganábamos en el siguiente ataque si robábamos tierra a nosotros porque hacíamos que nuestra criatura pegase 16. Le quedaban dos manas enderezados. ¡Qué mal! Tres partidas, tres partidas, tres partidas sin poder jugar ni una carta hasta el tercer turno. Lo he dicho antes en el deck tech y tenía yo razón. Vamos a hacer mulligan a ver si podemos jugar alguna carta antes del cuarto turno o del tercer turno. Venga, me quedo esta mano. Tenemos tres tierras que no me quiero quitar. Voy a quitar el rival que jugará. Quizás las fiestas del ocaso no hagan nada, así que me las voy a quitar. Bueno, como mínimo nos daban de robar una carta, pero si el rival no juega a criaturas o no gana vidas, no hace ninguna de las otras cosas. Creo que no merece la pena las fiestas del ocaso. Habría que buscar otra forma de poner tokens de coste 1 o 2. Vamos, sin duda. Hay un combo de ganar vidas infinitas con esa criatura. ¿Con cuál de ellas? Hay muchas criaturas que hacen eso. Vale, el rival juega roja... No, juega roja azul, sí. Vale. Metemos custodio diabólico. O Adeline. Creo que juegue lo que juegue o me lo sube a la mano o me lo contraresta o me lo mata. Voy a meter a Adeline porque aguanta 4, ¿vale? Y si no nos lo contraresta, es posible que lo que tengas sea alguna chispa que como máximo va a hacer 3 de daño a velocidad instantánea. Entonces, Adeline creo que corre poco peligro. De hecho, hemos atacado, así que ponemos el token. Así que interpreto que no tiene nada contra esta Adeline. Vale, y el siguiente turno hacemos ya la procesión de ungidos mejor para duplicar la cantidad de tokens. Hay muchos combos de vidas infinitas o daño infinito con el tema de vínculo vital. O sea, no... La que te ha ganado que cuando recibe daño, hace daño. Ah, vale, sí, sí. Ya sé a cuál te refieres. O sea, sé a qué combo específicamente te refieres. Vamos a jugar la procesión de los ungidos. Y volvemos a atacar con todo el rival. Juega una roja azul. Estamos jugando a explorador, por cierto, ya lo sabéis. Una roja azul de hechizos. Una roja azul de spells. Y escabullirse... Ah, sobre Medeline. Oh, interesante. Con lo cual atacar no tiene mucho sentido. Nos acaba de tirar escabullirse a nuestra Adeline simplemente para que no ataquemos. Creo que es la primera vez que me hacen algo así. Su criatura gana un contador más uno, más uno. La mía también gana un contador más uno, más uno. Y descarga de rayos. Más choque. ¡Guau! Y esto crece otra vez. Vale, estaría genial robar algo que no sea tierra. De hecho, necesitamos robar algo un poquito potente. El mazo lleva cosas muy potentes, ¿eh? 5 y 3, 8. No nos llega este turno, pero el turno siguiente sí nos llega. Pasamos turno. El rival podría matarnos este turno, ¿eh? Nos podría quitar los 20 de vida porque este mazo hace esas cosas. Le da dañar dos veces o cualquier cosa. Vale. Tenemos 5 y 4, 9. Podemos jugar casi casi la singularidad explosiva el siguiente turno y hacer 10 daños a cualquier objetivo. Si lo vamos, cualquier cosa nos vale. Adeline. Pues un adeline no es precisamente lo que más deseaba. Le queda un mal enderezado nada más. Pocas cosas puedo hacer con un mal enderezado. No me digas que me matas otra vez la... Es que abullirse otra vez se habrá de vine. Qué pesado, ¿eh? Voy a atacar porque tenemos que bajarle un poquito las vidas para ver si conseguimos matarlo el siguiente turno. Ya sé que perdemos un token y que eso dificulta que podamos jugar la singularidad explosiva, pero mira, ha decidido bloquear al que más pega por algún extraño motivo, de modo que no hemos perdido ninguna criatura y que podríamos aprovechar la singularidad explosiva el siguiente turno. De todas maneras, jugar esta carta significa jugar todas, girar todas mis criaturas. Si le quedan 14 de vida no es suficiente. Así que preferiría robar cualquier tipo de carta. Fíjate que nos mata, ¿eh? Me he preocupado. No ataques con todo, ¿qué pierdes? Si ataca con todo, pierde. Ataca con todo. ¿Por qué? Robamos tierra... Somos letales, pegaríamos 7 y 2, yo creo que somos letales, ¿verdad? Somos letales con este ataque. Se ponen 2 tokens 1-1 atacando porque en la procesión de un hit se pone 2 tokens 1-1. El rival, ya digo, es que si ataca con todo se muere. Pues yo soy de Madrid. No se me nota. Eso es bueno. Si no se me nota es que no tengo un acento claro. Es lo ideal. Tener el español lo más neutral posible, que no se note de dónde soy. Porque el acento de Madrid es reconocible si no eres de Madrid. Lógicamente la gente lo reconoce. La que te ha ganado que cuando recibe daño... Ah, vale, sí, es lo de antes. Lo de antes, sí, sí, sí. La conversación de antes. Que la estoy leyendo ahora. Sí, con la criatura ya se ha visto varios combos. O sea, esas criaturas que al recibir daño hacen daño y tal. No solamente de temas de vínculo vital y todo eso. Sino esa criatura en particular tiene varios combos posibles. Y ninguno especialmente bueno, pero que funcionan. Vale, vamos a ver. No salimos nosotros, pero mira, tenemos jugada de turno 2. A este mazo está claro que le sobran cartas de coste 3, de coste 4 y de coste 5. Hay que reajustar la curva de mana. El mazo me gusta la idea, pero hay que reajustar muchísimo su curva de mana. No tiene sentido. Adeline me gusta, ¿eh? Es una buena... No sé si la quitaría, la verdad. Pone tokens, es una buena win condition. Vale, no tenemos tercera tierra siquiera. Como sale el rival, la probabilidad de que robemos de tercera tierra es relativamente alta. El rival también juega a boros. También juega a roja blanca, pero también de virtuoso iluminador. Es decir, de hechizos. No le vamos a decir que tenemos dar el arma, tampoco le va a importar mucho, la verdad. Esto nos mata en dos ataques si quiere, ¿eh? Si tiene la mano buena, nos matan dos ataques. Pero como ve dos tierras enderezadas rojas, lo mismo no se atreve, no se lanza, ha empezado a subir todo su iluminador. Es lo gracioso de Magic, que cualquier mazo puede ganar, ¿no? Y por eso el mazo de combo de la criatura de antes, pues te la puede liar. Vale, en el rival se ha lanzado, eso no tiene miedo. O sea, ir a color ancestral, yo con dos tierras enderezadas, lo más normal es que si tuviésemos un mazo con un poquitito de removal, se lo hubiésemos matado en respuesta y hubiese perdido las dos cartas. Es que nos mata esto ya, en dos ataques. Ya no quiere poner más. No se ha atrevido a jugar el segundo, coraje hogareño. Vale, algo de miedo tiene y aquí nos comemos ya 6 en el primer ataque. Perdemos otras dos vidas con la condición sagrada y es que es lo que os digo, nos puede matar perfectamente el siguiente turno, ¿eh? Mira, tierra enderezada porque no requiere pagar vidas. Genial. Vamos con Adeline. Hay que repasar qué cartas en explorador ponen tokens. Y que sean de coste 1 y 2 para mejorar este mazo. Yo creo que es lo que diría que hay que hacer. Mejorar la curva de mana. Hay que quitar cartas. Esta idea es muy buena pero la mayoría de las veces no va a funcionar. ¡Guau! Nos acaba de matar esa Adeline con una ira descontrolada. Matando su propio... Bueno, no matando, su virtuoso de iluminador porque lo único que tienen que hacer es descartarse una carta que no sea tierra y pegamos de 2. Y él nos vuelve a pegar de 6. Es que hemos perdido. O sea, me podría quedar bloqueando. Voy a intentar no bloquear este turno tampoco. Como mínimo, con esto podría pegar de 8. Como mínimo de 8. Y de 10, incluso descartando cualquier cosa que no sea tierra. Nos va a dejar... Si no nos mata, que yo creo que puede matarnos perfectamente, si no nos mata nos va a dejar con 2 de vida. Ya pega 10, con lo que os decía. Ya pega 12. Con eso, descartándose una carta que no sea tierra. Siempre dando por hecho que no se descarte una tierra. Se descarta tierra. ¿Vale? Espérate. Aún descartándose tierra pega 12. He echado mal las cuantas. Bueno, bueno, vale. Tú ganas. De cuarto turno nos pega de 20. Sí, y no need. Mazos de tokens con creatividad indomable son bastante buenos. En este mazo podría no ir mal creatividad indomable para buscarse cosas loquísimas. Sí, me gusta la idea. Bueno, vamos a... Uy, que ha saltado aquí. Vamos a jugar una partidilla más con este mazo a ver... a ver qué pasa. A ver si... Es que el problema ya digo, le falla la curva de maná. Me gusta mucho la idea. Tiene cartas que me molan mucho pero lleva muchas copias de cartas muy caras. Ya muchas cartas de coste 4, ya hay de coste 5 y de coste 3. La acumulación de la curva de maná no es nada buena. Smoke, gracias por ese follow, bienvenido. La idea del mazo es buena y me gusta pero hay que repasar. Hay que repasar qué cartas de coste 1 y 2 se pueden introducir en el mazo para mejorar la curva de maná y que estén relacionadas con fichas. Con poner tokens 1-1, 2-2 o lo que sea porque seguro que encontramos muchas opciones. Para empezar, hay una criatura blanca de coste 2 que cuando juegas tu segunda criatura o hechizo, no recuerdo qué era criatura o hechizo, pon un token 1-1 volador, por ejemplo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la criatura. Y de hecho, de hecho hay un encantamiento por 2 que da más 1 más 1 a todas tus fichas que también iría bien. Habría que analizar esa carta. No, pero si era distinto el mazo. Este mazo intenta ganar a lo ancho, es decir, inundando la mesa de criaturas con cartas como a quitar a la muchedumbre y procesión de ungidos. Es la mejor mano que hemos robado hasta ahora y depende totalmente de que robemos una tercera tierra. Me la voy a quedar porque tiene turno 2, turno 3, turno 4, turno 5. Tiene toda la curva y me la voy a quedar por eso, pero necesitamos robar una tercera tierra. Como no robemos tercera tierra, la mano se queda en nada. Hay que salir con esto girado, aunque podría haber salido con la montaña igualmente. Ya tenemos la tercera tierra. Buenas noticias. El rival juega verde-blanca, posiblemente de ganar vidas. Con o sin ángeles, pero posiblemente de ganar vidas y seguro con compañía reunida. Ahí está. mazo de ángeles de ganar vidas. No tenemos el doble mana blanco para la del INE, así que habría que jugar el ataque de mini horda. Y dependemos, por cierto, de robar cuarta tierra y que sea blanca preferiblemente. Yo hacía snap de Sarín buenas. La maldita lisiada muy buenas también. El rival se acaba atascando en dos tierras también. Ha jugado dos ya y acaba de robar tierra. Ángel resplandeciente y gana de hecho ocho vidas y ya pone... Ya se ha ido. Madre mía. Qué asco de vida. Ya pone tokens. Ya tiene 34 vidas. Y nosotros no hemos podido hacer nada. A ver, él nos mata en tres ataques. ¿De acuerdo? Tenemos tiempo todavía si robamos dos llanuras seguidas. Primera llanura que robamos. Creo que hay que hacer esto. Y atacar. Perdemos tres criaturas pero le hacemos un poquito de daño. Y si robásemos otra tierra el siguiente turno agitar a la muchedumbre que tiene que ser muy buena agitar a la muchedumbre porque nos quedan dos ataques suyos. De hecho, yo no sé si ya nos sirve porque como digo le quedan dos ataques. Valkiria justa gana 48 vidas. Sus cartas ganan más 2 más 2 y creo que no nos salvaría nada, ¿no? Prácticamente. 52 vidas tiene. No hemos robado a la tierra. Tenemos dar alarma que no nos sirve para nada. Aunque el rival no bloquease y no lo matábamos. Nada. No hay manera. Me rindo con este mazo. Hacemos una última partida a ver si conseguimos una buena victoria. Es que habría que hacerle algunos cambios como digo. Desde luego de curva de maná repasar la cantidad de cartas de coste 1. De coste 1 no lleva ninguna. Es que tiene que llevar cartas de coste 1. Seguro que hay formas de poner tokens blancas rojas de coste 1 que puedan funcionar. Seguro. 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 Y de coste 2 también que no lleva. Y quitar costes 3. Vamos a repasar otra vez el mazo porque me he quedado así con un poco más sabor de boca porque esperaba más del mazo la verdad. Y es evidente que esta carta no funciona. No se pueden llevar 4 copias de esto. Esto habría que llevar 3 copias de esto. De esto habría que llevar 2 o 3 copias también. Y al igual que esto 2 o 3 copias. Y ya con estos huecos esto habría que llevar 4. Esta no se puede esta no creo que haya que llevarla. No creo que funcione. Las fiestas del ocaso. Estas cartas yo las quitaría y estas rebajaría rebajaría cantidades. Algo así como mínimo. Como mínimo. De coste 3 lo mismo esta carta es muy graciosa pero no funciona. Se puede llevar es que no llevaría ni una una si acaso. Y hacer que el ataque de la mini horda no sea tan importante. 2 copias y esto 4 o algo así. Y luego mirar buscar a poner pucha y a ver que sale. A ver que otras cartas hay en el formato que te puedan valer. Por ejemplo testigo perseguido quizás. No, no creo que sea la carta. Esta quizás pone tokens. Uy, desembarco de la legión sí que es una carta que parece que pueda tener sentido en este mazo. Desembarco de la legión sí parece tener lógica. Desembarco de la legión pone tokens nada más entrar en juego con vínculo vital luego se convierte en una tierra que pone más tokens parece lógica desembarco de la legión. Quizás testigo perseguido no exactamente pero tampoco es mala. El mariscal Hazda incluso me lo plantearía. Esta es la que decía antes el espíritu del clarín siempre que le haces tu segundo hechizo pero sería hacer un mazo muy distinto para que esta carta funcione se habría que llevar muchas cartas de coste 1 y 2 y no es el caso yo creo. Virtud intangible más 1 más 1 a todas tus fichas por ejemplo podría funcionar también en este mazo. ¿Qué más tenemos? Además del dar la alarma tenemos refuerzos decididos que también funcionaría bien para este mazo. O sea, hay cartas de coste 2 para poner tokens y de coste 1 que puedan funcionar. Fiesta de locas no funciona yo creo no creo que sea buena idea. No voy a ir a costes más altos a ver el rojo que nos ofrece que esté relacionado con fichas con rojo que tenemos mira, esto pone un token 1 a 1 por 1 podría valer no sé si es necesario tanta es que tampoco es necesario meter tantas criaturas que dejan tokens alguna otra de coste 2 que sea importante que esté en stand ojo si está el transvestigador y la amistad prohibida pone un token 1 a 1 de dinosaurio y token 1 a 1 de humano ¿será por cartas? sí que hay cartas de coste 1 y 2 que ponen tokens que son mejores que funcionarían en el mazo así que ya da un poco mi idea para este mazo así que nada espero que el mazo os haya gustado y que hayáis visto un poco mis ideas si os parecen razonables e inteligentes digamos para mejorarlo y potenciarlo es un mazo de explorador que yo creo que está bastante bien me gusta mucho la idea pero luego creo que tenía algunos fallos de construcción y hace un rato alguien preguntaba en el chat que si algún día voy a hacer un vídeo hablando sobre construcción de mazos o lo que sea y respondí es que no puedes hablar de un mazo o sea no puedes hablar de construir mazos en general porque es muy complicado pero sí que en todos mis vídeos intento hablar de cómo está construido el mazo y del porqué de las cosas y de porqué algunos me parece que están bien otros están mal o cosas del estilo así que bueno espero que os haya gustado el mazo igualmente y a ver si con los cambios pudiese mejorar debajo del vídeo dejaré el listado original no voy a guardar los cambios porque os lo pondré debajo del vídeo el listado original ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!